Bueno, estamos con Junior Cavana, Junior, bueno, felicitaciones por el torneo, un gran torneo, finalista de la Copa Seski Centenario acá en el CAI y bueno, un gran lote de caballos, cortame un poquito ese lote de caballos, un poco, cómo se te fue dando, cómo lo fuiste haciendo, cómo llegaste a este gran nivel de caballos que hoy tenías en cancha. Bueno, ¿cómo va, Bill? Nada, lotes de, la mayoría son de Juan Cruz Magrini, de los Pingos del Taita, y tenía dos yeguas que me prestó Lucas Luján, son todas yeguas de 5 o 6 años, cumpliendo 6 años ahora en la primavera, nada, son yeguas nuevas, pero la verdad se la bancaron bien. Contame, ¿qué tenía la Taita Bachata para ganar la manta que ganó hoy? No, la verdad que me anduvo bien hoy, tiene más edad que el resto, tiene un poquito más de polo y en estos partidos bravos son las que después mejor se andan, pero la verdad que el lote general, muy bien. Bueno, bueno, felicitaciones Junior y a disfrutar del premio y a seguir los éxitos, muchas gracias. Gracias.